... ...pimero felicitarlos porque creo que a partir de lo que Cubillos generó y creó... ...lo han podido mantener en el tiempo y eso ya es notable. Toda actividad solidaria es bien recibida. Muchas gracias de nuevo por permitirnos colaborar. Fomentar el deporte y además podemos ayudar a los que lo necesitan en el norte. Pequeñas cosas, pequeñas obras que van multiplicándose en lo más mínimo hasta lo más grande. Si uno viene como papá en esto y si uno participa como papá y los niños obviamente siguen el mismo camino. La gente se ha portado muy bien. Encuentro maravillosa esta iniciativa. Y ojalá se siguen haciendo. Ser más humanos, ser más humildes y entender que hay otros que realmente necesitan la ayuda. Un éxito total agradecer al colegio, a la pastoral del colegio. Todos quienes se sumaron a este desafío para ayudar a la gente del norte. ¡Sofió! ¡Gracias por ver el video! ¡Sofió! 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 ¡Sofió!